Vamos ahora a conversar con Richard Alarcón Gallegos, el secretario general del sindicato de trabajadores pesquera Diamante en Pisco. Los trabajadores de la pesquera Diamante en Pisco están en huelga indefinida desde el día 3 de mayo. Claro, la opinión pública en Lima quizá ni enterada, pero aquí están, han venido a la capital para contarnos de las vicisitudes por las que atraviesan, de los abusos de la patronal y de cómo el Ministerio de Trabajo está pintadito en la pared. ¿Qué diría el padre de Grados Carraro, Grados Bertorini? Se levantaría de la tumba y le daría una pateadura, ¿no? Alfonso Grados Bertorini pues era de otro nivel. Bien, don Richard Alarcón, ¿cómo está? Tengo usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, quien le habla es el secretario general del sindicato de trabajadores pesquera Diamante. Pertenecemos a Diamante que es la pesquera, la tercera más grande del Perú y por ende Perú es el primer productor de harina y pescado a nivel mundial. Nosotros llevamos un plebo de reclamo a partir del 22 de febrero. De este año. Sí. En la cual, luego de seis reuniones que hemos tenido con la empresa, no llegamos a ningún acuerdo. En febrero. Sí. Por lo tanto, decidimos romper el trato directo e irnos a una huelga indefinida. Para el 3 de mayo. Para el 3 de mayo. O sea, tuvieron todavía varias semanas para que se arregle el problema. Así es. Hemos cumplido con todos los requisitos de acuerdo a la ley. Por lo tanto, nuestra huelga es totalmente legal. Pero el tema viene aquí, que a pesar que el Ministerio de Trabajo de la región ICA declara nuestra huelga legal, no es capaz de hacer cumplir la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el 3 de mayo nosotros estamos afuera de la empresa sin ganar ningún sol, pero la empresa sigue procesando de manera normal, haciendo el esquirolaje externo e interno. Quiere decir que ha traído personal de otras plantas, de mollendo, de chicama, de callao y de supe, para poder mover la planta. ¿Eso legalmente no está permitido? ¿Quiere decir usted? No. Eso está prohibido que la empresa haga el esquirolaje. Los primeros días nosotros estuvimos en la parte afuera de la empresa para evitar que se dé el esquirolaje. Pero la empresa, gracias a su poder económico que tiene, pudo mover más de 50 efectivos policiales, tanto de la capital y de la región ICA, hacia la empresa para que puedan romper esa huelga legal, pasando por encima de los derechos de los trabajadores. Nosotros estábamos con nuestras esposas ahí de manera pacífica, cuando la policía viene y arremete contra todos, contra esposos, esposas. ¿Hay videos? ¿Hay fotografías de eso? Tenemos todos los videos desde el inicio hasta el final. Aún así, nosotros hemos denunciado al general de la región ICA, hay una denuncia penal ahí que va a llevar su curso. Pero aún así, cada vez que la empresa quiere meter trailers con insumos para su producción, moviliza a la policía de una manera impresionante. Nunca yo he visto, ni siquiera cuando hay una arreglada... O sea, la policía a la que le pagamos todos los peruanos, está alquilada a esta empresa. A esta empresa. A través de este general. ¿Cómo se llama este general? El general es Ríos. General Ríos. ¿Él tiene a cargo qué dependencia? La región ICA. La región ICA. Sí. O sea, el arreglo es con él, de la empresa con él. Sí, porque cuando vienen los capitanes, nosotros le hacemos la entrega de la documentación, le hacemos la entrega de las garantías que hemos pedido. Estos señores, lo único que nos dicen es, yo vengo con una orden de arriba. Cualquier cosa, hablen con el... ¿Eso dicen los policías, los suboficiales o lo dice el general? No, los capitanes. Los capitanes. Sí, ellos dicen, yo vengo con una orden de arriba. Ahora, ustedes no han logrado hablar con el general. Y le han mostrado el documento que establece que la huelga es legal. Sí, no hemos podido, porque cuando hemos ido, no lo hemos encontrado y todo ese tema. Entonces, ahora nosotros venimos pues ya más de casi 33 días. La denuncia la han hecho ante la fiscalía. Ante la fiscalía. De igual manera, la empresa también nos ha denunciado a los trabajadores. ¿Por qué? Por el tema de que nosotros hemos bloqueado el ingreso, hemos amenazado a los funcionarios. ¿Eso es verdad? ¿Han amenazado a ustedes? No, jamás. ¿Han bloqueado el ingreso a la...? No, nosotros no. O sea, quien tiene que hacer cumplir eso, la ley, es la policía, la fiscalía. Pero la empresa hábilmente, en una oportunidad pues nosotros estábamos ahí haciendo la huelga y la policía viene, arremete contra nosotros y lo único que nosotros tuvimos que hacer es defendernos. Pero no reaccionando, sino teníamos que cubrirnos. Porque la policía venía con los escudos, con los palos y apunte, palazo, nos sacaron de ahí, nos trasladaron a un costado, ingresaron los camiones. Una vez que los camiones descargaron todo, salieron los camiones, ya la policía vio cumplido su fin y se procedió a retirar. Entonces... ¿Cuántos trabajadores son ustedes? Somos 52 trabajadores sindicalizados de la planta Pisco. Ya, y en total, ¿cuántos trabajadores son? Ahí en la planta somos 110. De esos 110, solamente 50 y tantos están en huelga. Sí, pero los 52 somos el 100% de los operadores de producción. El saldo son ayudantes y son personal de confianza de la empresa. O sea, en producción no hay nadie. No debería haber nadie. No hay nadie, claro. En la práctica han sido reemplazados por trabajadores de otro lado. De otros lados. Cuando eso no se puede hacer legalmente. No se puede hacer. Entonces, desde ahí... El otro tema. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo en febrero? ¿Cuál es el motivo o las motivaciones por las cuales se rompió el diálogo? Bueno, ahí hay dos temas, miren. En primer lugar, la empresa siempre decía que venía de una pérdida de 10 millones de dólares en el 2016, ¿no? Y que solamente podía darnos 5 soles de aumento. Nosotros pedíamos... ¿Cuál es lo que perciben ustedes? En otros... En un jornal estamos en 60 a 65 soles. ¿Eso es al día? Sí, diarios. Diarios, 65 soles diarios. Pero el sector pesca se está moviendo en algo de 70 a 75 soles. ¿El trabajo es del lunes a viernes? ¿Cómo es el tema? En temporada de producción trabajamos del lunes a domingo y con el sobretiempo, ¿no? Pero la empresa decía que no podía dar ni 10 céntimos más algunos puntos del pliego. No los quería poner en el pliego. ¿Ustedes pedían un aumento, dice, de 5 soles? Nosotros pedíamos 6. ¿6 soles y ellos? 5. 5. Entonces, ese sol, la empresa decía que no estaba en condiciones de darnos. Pero si nosotros sacamos la cuenta, ese sol por los 52 trabajadores al año, vendría a salir un gasto aproximadamente de 20 mil soles, nada más. La empresa, ahora, en esta veda, en esta producción, con toda la movilización que ha hecho de personal, con todos los gastos que viene haciendo, ya superó ese monto. Ya va teniendo unas... Nosotros suponemos algo de 60 mil soles con todos esos gastos. Porque al personal que está trabajando ahorita, le están pagando 24 horas. Ellos se quedan a dormir dentro de la planta, con tal que no salgan. ¿Ustedes trabajan cuántas horas al día? 8. Y con producción, 12. Pero el personal que se encuentra adentro está trabajando 12 horas, y las otras 12 duerme, pero dentro de la planta. Y la planta le está pagando 24 horas, con tal que la gente se mantenga ahí. ¿Son igual 52 trabajadores traídos de fuera? Más. Han traído algo de 90 personas, con tal que su producción se dé. Sin embargo, la empresa no puede... ¿Por qué en estos casos la fiscalía o la autoridad competente no actúa, digamos, de manera sumaria? Ese es el tema. El Ministerio de Trabajo mismo. El Ministerio de Trabajo. No hay una oficina ahí donde ellos vayan, comprueben incluso in situ lo que ustedes están denunciando y pongan de una vez los puntos sobre las ideas. Así es. Quien está encargado de ver ese punto es la Zunafil. La Zunafil es el ente encargado en fiscalizar y en hacer las inspecciones y también de sancionar a la empresa. ¿Y qué pasa con la Zunafil? Por ese tema del esquidolaje. Hemos pedido la inspección el 5 de mayo. Del 5 de mayo hasta el momento ha visto tres inspecciones donde simplemente están dilatando, dilatando el tiempo. Ellos no han pensado que el sindicato iba a aguantar tanto. Ellos pensaron que iban a romper nuestra web. ¿Quién ellos? Los de la empresa. Los de la empresa. Sin embargo, el sindicato se mantiene en una posición firme. O sea, a la Zunafil especulando da la impresión que también los han aceitado. Sí, de todas maneras, porque mire, ayer estuvimos allá para pedir el acta final ya donde sanciona a la empresa y tiene que parar el esquidolaje y lo que nos han dicho es que ya tienen el acta lista pero están esperando un informe técnico de la Zunafil Lima para ver cómo van a actuar ellos. Muy bien. Bueno, el tiempo nos ha ganado, señor Richard Alarcón. Le agradecemos su presencia aquí. No vamos a perder de vista este tema. Y ya usted conoce la radio, tiene las puertas abiertas para que podamos seguir conversando sobre este asunto. La huelga indefinida continúa entonces. Continúa. No van a parar ustedes. No vamos a parar hasta hacer cumplir nuestros derechos porque al margen de eso la empresa ha cursado carta de despido a 15 trabajadores sindicalizados de violencia. En plena huelga legal, de los nueve dirigentes, hay seis dirigentes que están con carta de predespido. Quien le habla es uno de ellos, el secretario general, el secretario de defensa, el secretario de economía. Están apuntando a las cabezas. Están apuntando. Lo que ellos quieren es aniquilar al sindicato. Ya parece que su inversión va dirigida a tumbarse al sindicato. Con la anuencia de un Estado que después reclama estabilidad, no violencia, unidad, una sola fuerza, estabilidad de todos los sectores sociales. Pero en la práctica ellos son los que empujan a los grupos de trabajadores, hombres y mujeres de bien a tener que asumir otras posiciones. Don Richard Alarcón, le agradecemos su presencia aquí. Y le reitero que tiene la radio a disposición. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias a su persona por darnos este espacio y por hacer la denuncia correspondiente. Muy bien. Muy amable. Muchas gracias.